Club Audiovisual Floresta Pimax Presenta Convivencia en épocas de pandemia Este es Floresta, para mí el pueblo más lindo de Boyacá Lleno de cultura, historia, gastronomía y lugares maravillosos Hola, soy Laura Cristancho, vivo con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi abuelita Yo estoy en grado 11 y mi hermana está en grado 1 Mis papás tienen una tienda de víveres y gracias a ella tenemos un sustento propio Y solo conmigo, por ejemplo Con mi hermana nosotros hacemos las tareas A ella la profesora le escribe todos los días por Whatsapp Pues nosotros en el colegio nos comunicamos más que todo vía Whatsapp Y hay muchos compañeros que no tienen como las mismas posibilidades Entonces por eso el colegio está desarrollando nuevas estrategias como llamadas O la estrategia que lanzó la gobernación, tu colegio te llama En la pandemia nos ha sido mal, pues nos hemos unido y hemos compartido más en familia Además hemos superado las dificultades que hemos En este momento me gustaría saber cómo están pasando la cuarentena mis compañeros Oscar y Natalia Terminamos ya todas nuestras tareas Casi que no terminamos Abuelo, ahora que tenemos tiempo ¿Nos podría contar una de las sencillas historias que nos ha hecho? Si su bisabuelo se llamaba Isidro Sebastián Maltica León y se juntaba en el pueblo el día domingo antes Después de salir de mi hija se encontraba con un señor que se llamaba Regis Torres Que era de la misma edad de esas décadas Y le comentaba, le decía don Sebastián Yo leí en un libro del Antiguo Testamento Que si la tercera noche de menguante salía la espada negra por el oriente No habría juicio final, sino habría, sería un juicio original Originado por los hombres Ese juicio de que ya no había respeto de padres para hijos Hijos para padres, hermanos para hermanas Familias para familias Se agarrarían familias contra familias Se agarraría vereda contra vereda Pueblo contra pueblo Yo los estimo mucho y por eso les estoy contando estas historias Para que ustedes graben y también a sus hijos les cuenten en el mañana De seguro la deben estar pasando increíble con su abuela Sería muy interesante conocer Cómo habrá sido la convivencia familiar en las diferentes pandemias de la historia Eso es posible, sígueme Víder, sí, vamos ¿Por qué no nos acompañan a conocer? Ahora, viajaremos a través del tiempo ¡Wow, increíble! Antes de nuestro recorrido por las épocas de las grandes pandemias Conoceremos cómo era este territorio florestano hace miles de años Sería muy interesante conocer ¿Qué especies se habitaban en ese periodo geológico? Llegamos Contempla las maravillas de la naturaleza ¡Increíble! Todo estaba cubierto por el mar Estas especies son hermosas Observa mi pantalla y tendrás más información al respecto Por ejemplo, si hablamos de especies Por decir, una especie de gasteropo Por decir, es un platiostoma lineata O un platiceras nosum o platiceras conicum Cualquier cantidad de los diferentes grupos fósiles Por ejemplo, acá tenemos artrópodos, tenemos gasteropos Vaya, el señor Bistecerra es un experto en el tema Bueno, ahora estamos en la época de las plagas de Egipto Observa Papá, papá Señora, hija ¿Por qué al ganado de los egipcios de acá hay una peste que acabó con ellos Y a nuestros animales no les ha pasado nada? Es una plaga Que Dios ha enviado a los egipcios Para liberarnos de la esclavitud A la que ellos nos han sometido Padre, he oído que los egipcios sufren de útidas purulentas en toda la piel Sí, hija El señor ha sido tan misericordioso con todos nosotros Que ninguna de esas enfermedades nos han llegado a tocar Por eso los voy a invitar a ustedes a que hagamos una oración Pidiendo al Todopoderoso que nos siga protegiendo Señor, Dios Todopoderoso En tus manos encomendamos la salud de nuestro pueblo Que seas tú, con tu voluntad, el que nos siga cuidando y protegiendo De tantas pestes y de tanta maldad que existe en este mundo Dios Todopoderoso A ti te debemos nuestra salud El alimento de cada día Y la libertad que pronto nos concederás Esa es la confianza que tenemos en ti Que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nosotras Que Dios Todopoderoso nos proteja Que importante es agradecer a Dios por la protección que nos brinda Y más de lo hacemos en compañía de nuestras familias Ahora estamos en la Edad Media, época en la que ocurrió la peste negra Auxilio, auxilio, alguien me ayude, auxilio Ayúdeme, ayúdeme Mira esta niña tirada en el suelo ¿Qué vamos a hacer? Acerquémonos a ella Démosle nuestra ayuda ¿Qué tienes, criatura? Ayúdeme Creo que tengo vertigera Creo que... Ayúdeme, soy huérfana Ayúdeme Que me ha cuidado por temor a contagiarse Ayúdeme, ayúdeme Lamentablemente las personas piensan que el mejor remedio para la peste es esquivar a los enfermos Tienes razón Filomena Incluso hay algunos que dan sus casas y posesiones para internarse en el campo creyendo que están a salvo Tranquila, nosotros te ayudaremos Acá tenemos algunas frutas Puedes comerlas A pesar que tengas esa mortífera peste, no te abandonaremos Toma Te llevaremos a nuestra casa y te daremos todos los cuidados No puedo más, me estoy muriendo Ayúdeme, ayúdeme En momentos así, debemos ser solidarios y no discriminar a nadie Por último, estamos en el año 1918 Época de la gripe española Chavales Chavales, ¿dónde están? ¿Podéis venir a comer? Chavales ¿Dónde se han metido? Por favor Les he preparado un delicioso almuerzo Una deliciosa paella de la valenciana Con una tortillita de patatas Gracias madre, se ve muy delicioso Lo he hecho con mucho amor Tengo demasiada hambre que me comería hasta los platos No exageres, Enrique ¿Y Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde se ha metido este muchacho? Por favor No podéis salir a la calle Sin mascarillas Voy a tener la correspondencia No trata de llegar Madre, en el diario publicado de las medidas de protección contra la gripe Tal es como la orte de las manos y un salto de bocas ¿Vosotros? ¿Se han bañado las manos antes de venir a comer? Por supuesto Por supuesto madre Con suficiente aún Queridos hermanos Nuestro maestro nos envió una carta Junto con una guía de actividades Para desarrollar en este tiempo el aislamiento Deja, quiero leer lo que nos han escrito Queridos estudiantes Reciban un fraternal saludo Espero que estén cumpliendo con las normas de higiene En este momento de dificultad con la gripe Tal es como la orte de las manos y no salir de casa Espero que sean responsables con sus labores del hogar Y esperamos vernos pronto Muy bonitas palabras de nuestro maestro Ojalá volvamos a reencontrarnos con nuestros profesores y amigos Y volver a la escuela Sergio Antes de almorzar ¿Te habéis bañado las manos? ¿Qué habéis escuchado por favor? Aquí vemos que las medidas de protección Siempre son la mejor herramienta para combatir el virus Espero que hayas disfrutado este viaje Por el tiempo Muchas gracias, Lina Fue una experiencia única y maravillosa Debe ser bien Que he de ir a mirar una danza que están ensayando con su familia Todo este viaje por las diferentes pandemias de la historia Porque el cuidado comienza por nosotros mismos Desde casa y con nuestros familiares y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!